Tú, entonces, en nuestro trabajo, no tuvimos de acuerdo que tú ibas a estar aquí imparcial, como una abogada, ¿verdad? Así. Like a lawyer. No puede estar en ningún lado empujando, no por mí, no al lado de ella. No, por el lado de la vez, de lo que hay que hacer. Chantel, que es la dama, que ella es presa primero, ¿y por qué no están de acuerdo? Él es molesto porque yo fui enojado cuando él trae una llave con otra mujer, nombre en eso, en casa. Él está molesto conmigo cuando estoy enojada, cuando él llegando a casa en tres en la mañana. También a él no le gusta cuando yo pregunto dónde vas en la noche y qué hora vas a estar en casa, él dice, tú no tienes que saber eso, cuando voy a hacer que quiero cosas así. No, está mal por parte de Pedro. Tú tienes muchas mujeres que trabajan en la oficina, no hay que estar siempre junto con esas mujeres. Haciendo uñas con ellos, haciendo cena con ellos. No, es que es un trabajo de oficina. El hecho de que tú trabajas en la oficina, que tú llegas a tu casa, tú vas a tu trabajo a la oficina, pero inmediatamente tú sales de ahí. Tú no tienes que continuar. Ok, lo primero que ella dice que yo tenía el nombre de la llave de una persona, una muchacha puso el nombre en mi llave, fue que yo estaba, yo estaba en la oficina, ok, estaba en la oficina, alguien... en la casa siempre en su coche. ¿En cuál coche? En su coche, llevándola a trabajo siempre. Ella no tiene coche. Que vaya en taxi, pero no te complique la vida. Yo con Daniel nunca he tenido problemas. ¿Con qué? Con Daniel, la esposa de ella. Yo lo conozco. Bueno, está bien. Lo conozco. Ella tiene su hija, tiene todo. Siempre andamos con papá juntos. Está bien. Comenzamos, los dos juntos, a trabajar juntos al mismo tiempo. Yo no sabía que ella tiene hijos. I told you that she had a daughter. Yo te dije que ella tiene una hija. Y yo no sabía que fue su, en realidad, esposa. Creo que es un novio. De verdad. Yo te dije a ti que era su esposo. Yo te lo dije a ti, pero tú siempre quieres escuchar lo que tú quieres escuchar. Pero el problema es, no estoy divertido, no estoy divertido como tus amigos. A ella le gusta nada. Nada le gusta hacer, no le gusta hacer. Tú ir a beber me gusta. Tú vas a mirar películas, me gusta. Me gusta el centro. Ella le gusta hacerse las cosas, pero no le gusta las personas que me rodean. We like different stuff most of the time. Like, let's go to the Muay Thai, example. You know? And she'd say, no, I don't like it. I love video games. I tried to show her how to play video games. She'd say, okay, I'm not interested in that. Have you tried to do anything that she likes to do? Go to a restaurant. Buy things all the time. You know? Like, go to club at night. Y yo inventarte. Eso es la otra cosa que él molesta. Cuando yo quiero hacer algo, yo dice, Pedro, pero tú quieres hacerlo. Y tú siempre me dices que no. I don't wanna, I don't wanna, I don't wanna, I don't wanna spend the rest of my life todo el dinero que siempre. Ella trabaja para hacer vacaciones. Ella no trabaja para nada más. Las parejas, yo tengo que hacer algo en común. ¿Qué hacen en común? We used to go to the park, feed ducks, back when we had, like, no money. We spent tons of time together running, taking a run together. We used to watch movies together. We used to go to the pet store together and, you know, just look at the animals and pretend like we're gonna buy one or imagine what it would be like to buy one. I mean, just any little thing. We used to have a friendship. Ahora, Chantel, eh, como me dice Pedro, no lo apoya, no coopera con él con la limpieza. Él me dice que tú no arreglas la cama. ¿Es cierto? No, está limpio. Yo siento como él solo quiere molestarme. Eso es como yo siento. Que no puedo hacer nada bien para ti. Una pregunta, madre. Cuando yo cocinarte huevos, tú dices, no. Me gusta otro tipo de huevos. Entonces, estoy haciendo, pero tú siempre tienes algo mal de ser de las cosas que yo hace. Él está trabajando. Quiere echar para adelante. Quiere progresar. Quiere estar económicamente bien. Para eso hay que trabajar ahora. Él puede. No, no puedo. Tú puedes trabajar. No puedo. Tú puedes aprender. De verdad. Pero... Pero... Yo... Yo quiero a mi esposo. No puedes ser dependiente. Tú quieres a alguien todo el día por tu lado. No puedo estar todo el día por tu lado. No puedo estar todo el día por tu lado. Tengo mis propias cosas que hacer. Tengo mis propias cosas que hacer. Tengo mis propias goals. Tengo mis propias... Tengo mis propias... No. No. Es que ustedes tienen que... En vez de buscar tanto... Ya, conflictos, hablar del mismo. Tienen que buscar una solución. No, la solución es... I tell her that I want my tiempo aparte. ¿Cuál es tiempo aparte? Una separación, si yo soy el problema o cualquier cosa, como ella me dice que yo soy, que tengo problemas siempre, ya. Eso va a molestar más. I don't care, I need my time off, I'm tired. También estoy cansado, pero si tú ir a otro apartamento, problemas va a crecer. No, ya, yo decidí. Ella hace lo que ella quiere, yo hago lo que yo quiero. Yo voy a tener mi tiempo aparte. Bueno, entonces, ¿qué es eso? Tú haces lo que tú quieres y ella hace lo que tú quieres. No, es que no puede ser así. ¿Cómo así? No puede ser así, es que ella siempre quiere que uno esté pegado de ella siempre. Pero que no es pegado, no te estamos hablando de pegarte. El matrimonio es un compromiso. Entonces... El compromiso no es tuyo solo, ni de ella sola, es de los dos. Ninguno de los dos estaba arrepentido. Ninguno de los dos quería aportar ese granito de arena para que las cosas pudieran cambiar. Ya ustedes dos, usted grande y usted grande. Yo le di su consejo y yo me voy. Hasta aquí llegué. Si ustedes quieren que el matrimonio se les barate, ustedes son los responsables. No busquen a más nadie. Viendo que yo ninguno de los dos estaba dispuesto a hacer un sacrificio, pues, me paré de la mesa. Al parecer, ya ahí no había nada más que hacer. Entonces, ¿estás moviendo? ¿Estás moviendo? Sí, quizás moviendo. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. I feel like after the meeting with Pedro's mom, nothing has changed. I feel so naked right now. I have not even told my own mother the things that I told Lydia tonight. I don't agree with separating. I don't want a divorce. If he presents me with some papers, they're not getting signed. Because I feel like my goal in life was really to have a man exactly as Pedro is. To have a husband, have a family, and have children, that's my goal. That's my number one goal. Sorry if that's all I, that's my only goal, but that's the most important one to me. So I'm going to continue to fight for love. I don't want a divorce. That's my love. Gracias por ver el video.